¡NA POR QUIERA, ESTÁN NOS VALES! ¡NOS VALES! ¿NOS QUÉ? ¡NOS VALES! ¡NA POR QUIERA! ¡NA POR QUIERA! ¿QUÉ NOS VALES? ¡NOS VALES! ¡NOS VALES! ¡NOS VALES! ¿CÓN! ¡NOS VALES! ¡NOS VALES! ¿DOCHÉ? ¿TOPO POR QUIERAN HACER ALGUN EGUN DADO O ALGO? ¿VAN A HACER UN... ¿A matchingos? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos, creo que ya me conocen todos porque yo soy uno de los nietos de Juan Está presente otro nieto que es Raúl, está una de las hijas que es mi mamá, que es Susana La que es esposa, Elda, y hay un par de bisnietos, también los hijos Los arranqué de la escuela, los miro bautista, y el mejor de todo que el abdalito, que es la segunda vez Bueno, también está Silvana, que es la esposa de Raúl Nada, quiero decirles, siempre cuando miro algún discurso o que alguien habla y pienso decir Gracias, gracias, digo, qué pesado es una gracia Pero la verdad que en este momento, cuando uno está acá adelante, no sale más que decir gracias En toda nuestra familia lo tenemos presente, y al menos yo personalmente lo tengo presente todos los días A mi abuelo Y desde el punto de vista personal es un orgullo Y sé que él estaría muy contento porque él en serio, en serio, que él amaba a Cortezuela El último año que estuvo acá, estuvo viviendo acá al lado Y yo sé que él estaría muy contento, muy, muy contento Y que sigue viviendo en los bronce del jardín, como se dice Y más allá de eso, destacando lo mismo que elegimos el año pasado Que coincidimos con la directora Que aplaudo, aplaudo, más allá de que es elegido, mi abuelo Porque cuando yo abrí el año pasado dije que Que toda la gente que veo acá, cara conocida Que no vean Juan Bautista Musso, que vean hombres de su papá O de su abuelo, gente del lugar Porque hay que tener presente a los pros Y a las grandes personas del país Pero creo que el jardín es una buena elección A elegir a alguien del lugar Porque eso destaca la identidad Las raíces de un lugar Y es muy importante Con el agregado que es un agricultor Que hoy, bueno, justamente estuve dando una charla En el colegio de los chicos sobre ese tema De que tenemos que pensar que Los agricultores son los que están produciendo granos Y los granos son los alimentos de la humanidad Es decir que, destacar Valores como el respeto, como ser solidario Y lamentablemente no habría que destacarlo Lo tendríamos que hacer todos, es decir, pero bueno Mi abuelo ya hace 12 años que se posiciona, mami Y yo tengo casi 40 Y nunca escuché que alguien agarra más de él A ver, tenía sus defectos y sus virtudes Pero aquellos que tuvieron el gusto de conocerlo Sabía que era muy buena persona Y era muy buen compañero Y para mí es un orgullo Que el nombre de mi abuelo Lo lleven ustedes Porque ustedes El día de mañana Van a hacer muchas casas acá en Pondesuela Y vamos a hacer muchas murias Yo voy a venir a tocar un tambor de asignante que tengo Y si toca vino le traje chocolate Pero tiene que contar vino Así que no Así que no, fuera de broma Muchísimas gracias Lamentablemente Quisiera venir toda la semana Pero por ahí no puedo venir a estar seguido Pero la vez es que me Que hemos venido a visitarlo Me atienden bárbaros Y uno la verdad que Esto le hablo a los padres Y a las autoridades presentes Uno por ahí Tiene el preconcepto De un jardincito de campo Un jardincito chico Yo le digo Yo tengo contacto con la universidad Con las escuelas públicas de Pergamino Y con las escuelas privadas No he visto un jardín Los de los chicos atendidos Y que tengan todas las cosas que tienen acá Es decir, no he visto En escuelas pagas Que están pagando Mucha plata por mes No he visto el cariño Y los materiales que tienen acá Para trabajar Por supuesto que Los padres colaboran Y que todos tenemos que seguir colaborando Y aportando Pero yo creo que Si seguimos haciendo fuerza Por ahí tenemos hasta 200 alumnos Hay que ser publicidad Un aplauso para todos ustedes